bienvenido a este vídeo estaremos viendo en esta oportunidad b de producto de microsoft excel esta función nos permite a nosotros multiplicar los valores de un campo o una columna dentro de una base de datos en base a los criterios que lo vayamos a dar entonces los argumentos son 3 base de datos nombre del campo y criterio vamos a ponerle acá de la siguiente manera quiero que según lo que yo vaya a buscar acá en este caso vamos a tomar en consideración esta columna si pongo primaria quiero que me multiplique todos los de primaria y me aparezca acá todas las deudas si pongo secundaria similarmente entonces de manera automatizada que lo haga por lo tanto en la parte de deuda que es donde quiero que aparezca el resultado voy a apretar igual para escribir y voy a escribir de la siguiente manera b de producto y ahora voy a abrir paréntesis y puedo hacerlo de manera manual o indicarlo prácticamente a con nuestras acá columnas o filas puedo poner de 2 hasta el h 13 o con el ratón prácticamente lo arrastró automáticamente lo ha detectado entonces luego pongo en la parte de la barra de fórmulas punto y coma y ahora me dice que necesita el nombre del campo entonces como va a estar acá deuda hago clic en deuda luego punto y coma y ahora me dice los criterios de búsqueda entonces que tome en cuenta nivel acá el mismo nombre está tiene que estar escrito de la misma manera acá nivel la misma manera y en la parte de abajo lo que vaya a poner en este lugar entonces acá todavía no he puesto y lo voy a dejar de esa manera hago enter y automáticamente ya está y me dice en este momento y me aparece otra cosa porque todavía no he puesto nada si pongo ahora por ejemplo primaria multiplica todos los valores de primaria tenemos aquí 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 y aquí si yo hago la prueba acá y digo por ejemplo igual y ahora voy a multiplicar de primaria esto por esto de primaria por esto y por esto vemos como prácticamente es el mismo resultado significa que ha funcionado de manera adecuada pero acá la cuestión está en que si yo pongo secundaria me aparece el resultado de secundaria si yo tuviera acá inicial por ejemplo el nivel inicial y acá también inicial voy a poner muy bien entonces cuando yo ponga acá inicial me multiplica esos dos valores el 20 por el 6 entonces eficientemente me da el resultado según lo que vaya a poner si escribo primaria el resultado de primaria la multiplicación de secundaria de inicial y lo demás